Fuego Fuego Se siente mierda cuando no sale nada Es importante no dejarse llevar La vida es corta, más deja de ir a La vida es corta, más deja de ir a Fuego Difícil que me acepten Vale verga, andan comiendo mierda por alguien que no vale nada No vale nada Soy hijo del desvergue Dios con cola de diablo No hay demonios que me ahueve Estoy prendido, algo cocido Todo aburriente, media coca Pero cuando hay billete no importa Es un veterano, no hay de otra Sos una bicha hermosa, nada te va a faltar Cuando estaba acá abajo jamás te zafaste a mi lado sin duda Doy todo por vos Me viste clavada en cualquier inferno Contarle que nunca se meta con vos Fuego Mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos no se van a joder No se van a joder No se van a joder Aunque hay caminos distintos Las cosas jamás a quemarse Aunque hay caminos distintos Los mierda en dejarse llevar Fuego Mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos no se van a joder No se van a joder Aunque hay caminos distintos Las cosas jamás a quemarse Aun estás acabado Jamás te zafaste a mi lado sin duda Doy todo por vos Me he visto clavado en cualquier infierno Con tal de que nunca se me está con vos Cuando estás acabado Jamás te zafaste a mi lado Sin duda doy todo por vos Me he visto clavado en cualquier infierno Con tal de que nunca se me está con vos Se sienten mierdas cuando no sale na' Es importante no dejarse llevar La vida es corta, más deja de girar La vida es corta, más deja de girar Difícil que me acepten Vale ver, andar comiendo mierda por alguien que no vale nada No vale nada Soy hijo del desvergue Dios con cola de diablo No hay demonio que me ahueve Estoy prendido, algo cocido Todo abordiente me descoja Pero cuando hay billete no importa Si un veterano no hay de otra Sos una bicha hermosa Nada te va a faltar Cuando estás acabado Jamás te zafaste a mi lado Sin duda doy todo por vos Me viento clavado en cualquier infierno Con tal de que nunca se me está con vos Mis hijos, si no sigo De los hijos de mis hijos No se van a joder No se van a joder A qué camino distinto La cosa es jamás a huevarse A qué camino distinto La mierda es dejarse llevar Se sienten mierdas cuando no sale na' Es importante no dejarse llevar Y de corta jamás deja de girar Y de corta jamás deja de girar Mis hijos y nociones de nociones de mis hijos no se van a joder Aunque a caminos distintos las cosas es malo bebarse Aunque a caminos distintos la mierda es dejarse llevar Mis hijos y no consiguen de los hijos de mis hijos no se van a joder No se van a joder Aunque el camino es distinto La cosa es jamás beboza Aunque el camino es distinto Lo quiere dejarse llevar Se siente mierda cuando no sale na' Es importante no dejarse llevar